¿A qué está esperando? Llame a su mujer y dígale que ponga en libertad a mi hijo. Si es inocente, tendrá que demostrarlo en un juicio. Pronto volverá a estar con él. Pero así lo único que va a conseguir es que la meta José también en la cárcel. A mí que me importa ir a la cárcel, ya ha estado allí. Pues piensen, Álvaro, si esto sale como usted piensa, no lo volverá a ver nunca más. Será un fugitivo toda su vida. Que se calle, que se calle y que llame, llame a su mujer. Siento que digas, ¿eh? Hola. Ay, no sabía que estaba con alguien. Es que me ha dicho Chelo que no había nadie. Yo tenía la cita hace cinco minutos. Sí, es urgente, sí. Si no le importa, puede esperar fuera, por favor. Perdone que insista, pero es que tengo que entrar a trabajar y que solo es un momento en la receta electrónica. Me estoy quedando sin pastillas para la atención. No, depende de mí. Depende de mi paciente. Mira, ¿qué dice? ¿Me iba bien esta medicación? Sí, me está yendo fenomenal. ¿Tiene una mano este hombre? Háganle caso a usted en todo lo que le diga, ¿eh? Lo que está claro es que huyó del país de manera precipitada, ¿no? Pues sí, pero compró el billete con su tarjeta de crédito, lo que indica que lo compró ella misma. ¿Y tú qué crees? Pues una de dos. O ella se arrepintió de mencionar a Rojo y ha querido poner tierra de por medio. O sea, que haya huido. ¿O bien? O bien que Rojo se haya enterado de que ella tenía la intención de denunciarlo y se la haya querido quitar de en medio mandándola a Ucrania. ¿Pero por qué Ucrania? Pues me gustaría pensar que existe otra razón, pero lo único que se me ocurre es que la haya vendido a una red de prostitución ucraniana. Los proxenetas suelen hacer eso por dos razones. Por ampliar o cambiar el catálogo de chicas o por quitarse de en medio a las que les dan problemas. ¿Y tú crees que esa es la suerte que ha podido correr Emma? Es que no quiero ni pensar lo que estará pasando porque allí las tratan fatal y además, si la ha vendido como esclava, ella tendrá que pagar el dinero que ha costado. ¿Y sabemos algo más de ella? ¿Sabemos si antes de irse pudo hablar con algún familiar o alguna amiga? He contactado con su hermano que vive en Almería y me ha dicho que lleva 10 años sin saber nada de ella. Ya. ¿Alguna compañera de profesión? Pues he visitado pubs habituales donde se mueven prostitutas, digamos, de alto standing, como Emma, pero en cuanto les he enseñado la foto, se han quedado mudas, yo creo que por miedo. Aquí lo tienes. Este es el tipo. Te lo presento. Ramón Rojo. No hay delito que no haya cometido en el pasado. Robos, atracos, trapicheo con drogas, incluso mató a un hombre en Zaragoza en una relleta. Sí, pero por lo menos, mira, por eso cumplió condena. 10 años a la sombra, que no le han servido de mucho porque veo que no se ha reformado. Bueno, ¿y sabemos qué es lo que está haciendo en Distrito Sur? Pues sí, ha venido hace unas semanas y vive en casa de sus padres. Supongo que no será para compartir piso. ¿Fallecidos los dos? El padre sí, la madre vive en una residencia. ¿Y sabemos algo más de él? No sé, si regenta algún pub o tiene alguna actividad que encubre lo que hace. Pues he estado investigando sus hábitos, pero no tengo mucho. Tanto en el vecindario como en los comercios de su manzana, la gente o no sabe o no contesta, yo creo que por recero. Ya, lo de siempre, que tienen miedo a meterse en un lío, ¿no? Hay un vecino de su portal que sí me ha hablado de él. Me ha dicho que no pasa mucho por allí, que cuando pasa es de madrugada y que además que tiene mucho dinero. ¿Y eso cómo lo sabe? Pues porque le ha visto conduciendo coches de alta gama. Ya. Bueno, pues sigue tirando de ese hilo a ver si encontramos algo más. Lo que sí he abriguado hablando con empleados de pubs y garitos es que coincidiendo con la llegada de Rojo hay un auge de chicas por la zona. Son chicas jóvenes, atractivas, son prostitutas de alto standing que no cumplen con el perfil de la calle. Pero prostitución al fin y al cabo. O sea que en Román Paladino estamos ante un proxeneta. Pues sí, pero no tenemos pruebas. Pues hay que tirar de ese hilo a ver qué conseguimos. Oye, voy a por más café a la sala de descanso. ¿Vienes? Sí, te acompaño. Ya lo tiene usted en su cartilla. Pues muchísimas gracias, de verdad. Y a usted también. Que tengan un buen día. ¿Cierro? Ya hemos perdido demasiado tiempo. Llegame a su mujer. Póngale un altavoz. El número al que está llamando no está disponible en este momento. Por favor, deje su mensaje después de oír la señal. Por su bien, espero que conteste. Dime, Antonio. ¿Qué? Estoy aquí con Elvira Soler. Me está apuntando con una pistola. Me pide que saques de la cárcel a Álvaro, que lo liberes. Si no amenaza con matarme. Si no, amenaza con matarme. Bueno, tranquilo que eso no va a pasar. Ponme con Elvira que voy a hablar con ella. Te estoy escuchando. No tengo nada que negociar. Ya has oído lo que quiero. Pon a mi hijo en libertad y tu marido saldrá de la consulta por su propio pie. Elvira, tranquila, por favor. Vamos a hablar. No, no, no tengo nada que hablar contigo. Ya sabes lo que quiero. Y ya sabes lo que tienes que hacer. Si quieres volver a ver a tu marido con vida. Es muy fácil. Solo tienes que abrir una puerta. Bueno, eso no es tan fácil. Yo no puedo hacer eso así como así. Sí, sí que puedes. Para eso eres la jefa, ¿no? En cuanto mi hijo y yo estemos a salvo, te podrás reunir con Antonio. ¿Qué vas a hacer? Pon a mi hijo en libertad. Cuando lo hayas hecho, llama al teléfono de Antonio. Sin hacer ninguna tontería, ¿eh? Ya sabes que su vida está en peligro. Sabes que soy capaz de cualquier cosa. Porque no tengo nada que perder. ¿Esperta la jefe? Merinero, tengo que hablar un momento con el detenido. Puedes irte a tomar un café si quieres. ¿Estás segura? ¿Estás segura de que no has visto a este hombre por aquí? Ya le he dicho que no lo he visto en mi vida. Por favor, Eladio, esto es serio. ¿Trata de recordar? Que no, que no. Este hombre no ha puesto los pies en el Munlí. Pero ¿qué es lo que ha hecho este hombre? No sé, ¿por qué lo buscan? Pues creemos que es el proxeneta de Emma y el que está detrás de su precipitado viaje a Ucrania. Así que, no sé, necesito saber cualquier información que me sirva para encontrar a Emma. Porque puede estar en peligro. Yo tampoco sé nada sobre ese tema, pero no le voy a mentir. Estoy muy preocupado por ella, sí. Pues por eso. No sé, ¿recuerdas si alguna vez ha venido con alguna amiga? Sí, la primera vez. Pero vamos, vino a acompañar dos chicas, pero no sé si serían amigas suyas. ¿Cómo eran? Pues así como ella, jóvenes, guapas. Ya sabes, con ganas de divertirse. Pero no sé, yo necesito contactar con ellas. Si siguen viniendo por aquí, ¿les puedes dar mi tarjeta? No, no, no han vuelto por aquí. Pero, ¿pero qué está insinuando? Que aquí se ejerce la prostitución, ¿no? Este es un local muy decente, ¿eh? Aquí no permitimos nada de eso. No, no estoy insinuando nada. Es que necesito hablar con ellas para que me den algún dato sobre Emma. No sé, algo, algún detalle que puedas recordar. ¿Detalle? ¿Qué detalle? Pues si llevaban el pelo teñido de algún color, si llevaban un piercing, un tatuaje. Algo que a mí me ayude a distinguirlas. No, no recuerdo nada que destacara de ellas, no sé. Vamos, y tampoco han venido tanto por aquí. Pero vamos, yo ya le conté todo lo que quería saber cuando estuve en comisaría. Mire, déjeme continuar con mi trabajo, ¿vale? Oficial Bertrán. Qué sorpresa, la esperaba por aquí. ¿Ha pasado algo? Sí, se trata de Emma Cruz. Emma Cruz, sí, sí, creo que sé quién es. ¿Qué le ha ocurrido? Pues en comisaría estamos muy preocupados por ella. Porque después del altercado con Chávez, estuve hablando con ella y a punto de convencerla para que denunciara a su proxeneta. Pero creemos que él se enteró y la mandó a Ucrania como represalia. Vaya, pues no tenía ni idea de todo eso. Lo siento mucho por ella, la verdad. Estamos tras la pista de... Este hombre, Ramón Rojo, le he preguntado a Eladio, dice que no sabe nada. No sé si usted lo ha visto alguna vez por aquí. Pues no, no, no lo he visto por aquí. Lo que cuentas es su proxeneta, ¿no? Sí, sospechamos que está al frente de una red de prostitución de alto standing que se ha instalado recientemente en Distrito Sur. Emma trabajaba para él y creemos que más chicas pueden estar haciéndolo. Don Fernando, yo ya le he dicho que yo no, aquí no se sabe nada de eso. Eladio, Eladio, está bien, no te preocupes, será mejor que le digamos al oficial Beltrán toda la verdad. Verá, oficial, discúlpelo, mi empleado solo está intentando preservar el buen nombre de este negocio. Le tengo dicho tanto a él como al resto de empleados que no quiero ningún tipo de negocio turbio, sucio, ilegal. Verá, sí, ciertamente esa chica, esa tal Emma, se presentó aquí un día con algunas amigas suyas. Estuvieron muy cariñosas con Eladio y por eso él, pobrecito, no se dio cuenta de que eran prostitutas. Pero en cuanto que yo entré por la puerta, sí me di cuenta porque vi cómo estaban intentando captar clientes por aquí. ¿Y qué pasó? Pues nada, las invité a salir amablemente. Ya, pero luego Emma volvió porque tuvo el altercado con Chávez, ¿no? Sí, 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 es cierto. Una tarde se presentó aquí bastante asustada para pedirme quedarse por aquí unas horas porque al parecer necesitaba esconderse de algo o de alguien, no lo sé. ¿Y usted accedió? Sí, claro, por supuesto, ya le estoy diciendo que estaba bastante asustada, era una cuestión de simple humanidad, supongo. A partir de ahora, si Rojo aparece por aquí o alguna de las amigas de Emma, quiero ser la primera en enterarme. ¿Entendido? Sí, claro. Gracias. ¿Puede parar con los deditos? Me está poniendo muy nerviosa. Estoy cansado, necesito ponerme de pie. ¿Puedo hacerlo? Sin tonterías. Ya sabía lo que se está arriesgando. Esto se está alargando demasiado. Es Claudia. Pongan manos libres. Claudia, estoy aquí con Elvira todavía. Te escucha. Y me estoy hartando de esperar. Ya está todo en marcha. ¿Dónde quieres hacer el intercambio? En el descampado del arroyo de Fresno. Muy bien. Allí estaré dentro de 60 minutos. No, 15 minutos. O le pego un tiro a tu marido. ¿Qué hace? ¿Por qué cuelga? Podría querer decirnos algo importante. No hay nada más que decir. Venga. Rápido, que quiero reunirme con mi hijo. ¿Se ha dado cuenta de una cosa, doctor? La gran inspectora Miralles tiene su talón de Aquiles, que es usted. Mira, está tiempo de cortar con todo esto. Hágame caso. No. Sería una locura no intentar salvar a mi hijo. Venga, rápido. Vamos en su coche. Hay un montón de pacientes. Estarán extrañados. Muy bien. Le dice al de la puerta que está ocupado. Y después llama a su enfermera. Antonio, no quiero molestarte. Es por lo de mi resfriado. A ver si me puedes dar algo. Toso mucho por la noche y no puedo dormir. Elías, me tienes que perdonar, pero estoy con una urgencia. Anda, vente dentro de una hora. Ah, perdona. ¿Elías? ¿Elías no sería Elías Guevara? ¿A qué está jugando su mujer? Lleva más de una semana resfriado. No sabe nada. Muy bien. Venga, las llaves del coche. Rápido. Como vea que hace alguna tontería, le pego un tiro y se acabó. ¿Me ha oído? Usted mismo me dijo que me hiciera el tonto y que intentara echar balones fuera del tema de Emma. Pero ha aparecido la policía y hala. Le ha alargado todo y a mí me ha dejado como un imbécil. Lo sé, lo sé, Ladio. Sé que te he dejado con el culo al aire, pero no podía hacer otra cosa. La oficial Beltrán puede llegar a ser muy pesada e insistente. La conozco bien y necesitaba quitarme la del medio cuanto antes. Sí, sí que está pasada así. Pues sí, pues sí. Si quería que se fuese y nos dejase tranquilos, tenía que decirle alguna verdad. ¿Entiendes? Porque bajo ningún concepto quiero que la policía se entere que ese tal Ramón Rojo ha estado por aquí. Ni que ha venido a hacerme una visita para ofrecerme participar en alguno de sus negocios. ¿Te queda claro? Sí, pero ya ha colaborado otras veces con la policía. Tú lo has dicho. En el pasado. Pero ahora mismo no tengo ningún interés. Ni tampoco tengo ningún interés en enfrentarme o en enlistarme con alguien como ese tal Ramón Rojo. No quiero enemigos de ese tipo. Lo que yo tengo que hacer ahora mismo es cuidar por mi negocio y conseguir que el Moonlight sea un sitio lo más tranquilo posible. ¿De acuerdo? Sí. ¿Se puede? ¡Sara! ¡Qué alegría más grande verte! ¿Qué haces tú por aquí? Bueno, me he enterado que eres el nuevo dueño del Moonlight y quería venir a saludarte. ¿Qué tal todo? Bien, bien, bien. Todo bien. Estupendamente, ya ves. Aquí estamos ahora. La empresa de transportes era un pozo sin fondo y no tuve más remedio que venderla. Así que... En fin, ya sabes eso que dicen. Renovarse o morir. Renovarse siempre. Siempre. ¿Te acuerdas de Ladio? Era conductor en la empresa de transportes cuando estabas por ahí. Sí, creo que alguna vez le vi en tu despacho. Sí, sí, sí. Él ha sido el único que ha seguido a mi lado en todo este tiempo. Bueno, me ha ayudado a montar todo esto. Digamos que ha sido como mi fiel escudero. Y no nos va tan mal. ¿Verdad, amigo? No, 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 no. Pues me alegra mucho, Fernando. ¿Quieres tomarte algo? Sí, ponme una tónica. Estupendo, ahora mismo. Jefe, voy al almacén, ¿eh? Vale, estupendo. Bien. Vamos a poner esa tónica. Eh, ¿qué tal? Supongo que ya... Ya sabrás lo que ocurrió con los Soler, ¿verdad? Me enteré de la muerte de Luis y... Después de la de Ricky. Si es la hora, ¿por qué lo vienen? ¿Puedo bajar las ventanillas, por favor? Me falta el aire. Muy bien. Las manos donde yo las vea, ¿eh? Todavía está a tiempo de parar esta locura. Lo digo por su bien y por el de su hijo. ¿Usted qué sabe? Mi hijo y yo vamos a volar a un sitio seguro, donde él va a poder empezar de nuevo. Ay, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando, Antonio? ¿No saben que se está jugando la vida? Encuentra bien. Quiere agua. Tengo agua aquí en la guante... ¡No, no, 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 quieto, quieto! Vale. Ahí está. Sí, ahí está. Lo siento. Álvaro. 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 Cariño. Cariño. Lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido, hijo. Vamos, corre. No hay tiempo que perder. Allí está el coche. ¡Mamá! ¡Corre! ¿Pero dónde quieres ir? Lo tengo todo planeado. Venga, vamos, hijo. Escúchame, por favor. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Se trata de que parezca a ojos de tu madre que te he puesto en libertad. Es decir, engañarla para que se entregue. Es la única manera para que no haya más heridos o más muertos. Es lo mejor para todos y lo sabes. Lo que tu madre me pide es inviable. Aunque yo te dejara en libertad sin la aprobación de mis superiores, en el momento en el que llegara el furgón del juzgado y no estuvieras, saltaría la alarma de tu fuga. No llegaría a irme lejos. Ya no tenéis el apoyo de nadie. No tenéis ningún sitio donde esconderos. Si de verdad quieres ayudar a tu madre, lo mejor es colaborar. Pero me está pidiendo que la traicione. Usted sabe lo duro que puede ser eso para ella. Soy lo único que le queda. No te pido que la traiciones. Te pido que la salves. Si hubiera otra opción te la ofrecería, te lo aseguro. Pero piensa en tu madre. Piensa en ella de verdad. ¿Qué le ocurriría en una institución penitenciaria sin los cuidados necesarios? El proceso de su enfermedad se aceleraría. Podría ser su fin. ¿Es eso lo que quieres para ella? Yo ya no sé lo que quiero. Álvaro, mírame. Mírame, por favor. Ya ha muerto demasiada gente. Ya se ha hecho demasiado daño. Y Antonio solo es una buena persona que se ha pasado la vida cuidando a los demás. entre ellos, tu madre. ¿Por qué? Yo quería que tú fueras libre. Me has traicionado. No, mamá, no te he traicionado. Estoy intentando salvarnos. No podemos seguir huyendo, nos encontrarían. Ya está. Mamá, se acabó. ¿El qué se acabó? Se acabó seguir mintiendo a la gente y haciendo tanto daño. ¡Tranquilízate! ¡No! ¡Mamá! Baja. La pistola, por favor. ¡No! ¡No! ¡Deja que me mate! ¡Tranquila! ¡Mamá! ¡No quiero que me separen de ti! ¡No quiero que me separen de ti! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No! ¡No! ¡Mamá, tranquila! ¿Vale? ¡No! ¡No! ¡Escúchame! ¡Escúchame! No voy a dejar que te pase nada mal. Tengo lo mejor que has podido. ¡No! 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 Confía en mí. ¡No! 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 Cariño. ¡Te he dicho que te quiero! ¡Te he dicho que te quiero! ¡No! 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 De verdad que estás bien. Mañana solo tendré un chichón que me recordará que he vivido esta pesadilla. ¡Ah! ¡Ah! ¿Has hecho lo que debías? No. He hecho lo que usted quería. Pero tenemos un trato y espero que lo cumpla No te preocupes Tu madre va a estar bien atendida Hoy has salvado una vida, Álvaro Puedes tranquilizar tu conciencia ¿De qué me sirve eso ahora? Es el fin de los Soler Eso parece Es que no me lo puedo creer Sabía que estaban metidos en negocios turbios y por eso dejé de trabajar aquí Pero acabar así Bueno y encima lo de Álvaro que En teoría era el honrado de los tres hermanos Sí, supongo que Sara es bastante decepcionada, ¿no? Álvaro y yo estuvimos saliendo un tiempo Lo sé, lo sé Es que no me puedo creer que esté en la cárcel Bueno, así es la vida, Sara A veces tomas una mala decisión y te la has arruinado para siempre Pero bueno, dejemos de hablar de cosas tristes y de drama ¿Qué tal tú? ¿Qué tal va todo por Barcelona? ¿Estás bien? Sí, bien Vaya Ese bien ha sonado un poco raro No te veo muy entusiasmada Estoy contenta y como tú dices No puedo quejarme Pero no sé, me apetecía tomarme un tiempo y Y volver a Madrid Y así ver a mis padres que les he echado mucho de menos Eso siempre está muy bien Pero espero que no hayas aparcado tu carrera musical ¿Carrera? Yo no lo llamaría así Hacerse un hueco en el mundo de la música es muy difícil Y las cosas van muy despacio Pero ese tal Santi Cano no te habrá dado la espalda, ¿no? No, no, no Me produjo un EP Pero es lo que te digo Es que el mundo de la música es muy complicado Ya, ya, imagino Ya sabes que no sé mucho de cómo va todo ese bondillo Pero por lo menos aquí raro es el día que nos suena una de las canciones de tu disco Además nos encanta escucharla Anda, vamos a tomarnos algo y me cuentas bien lo de la señora Esparta Bueno ¿Qué tal señores? Buenas noches ¿Quieren tomar algo? Una cerveza para mí Estupendo Sí, yo... Teníais cócteles, ¿verdad? Sí, 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 claro Mira, aquí tienes la carta Puedes elegir el que quieras Todos están exquisitos Gracias Ahora cuando decidáis si queréis sentaros tranquilamente en el sofá para charlar más relajados Os servimos allí mismo las consumiciones Gracias Bueno, Fernando, yo me voy ya ¿Me pasa otro día y seguimos hablando? Sí, claro, Sara Cuando quieras Aquí estaremos Un placer verte siempre, amiga Igualmente Hasta luego ¿Y bien? ¿Han decidido ya? Ruso negro Ruso negro Muy buena elección Madre mía, qué impresión No, no, no Sí, claro que me alegro Lo que pasa es que hace muchísimo tiempo Sí, sí, eso Que no me lo esperaba Que no, que no Que me hace mucha ilusión De verdad Que me hace mucha ilusión Pero... Vale Vale, vale Como quieras Oiga, pues dime día Y hora Y lugar Vale Venga, pues lo apunto Hacemos así, ¿vale? Venga, hasta luego ¿Con quién hablabas? Qué menuda sonrisa se te ha puesto en la cara Eh... Con un ex Goyo ¿Qué pasa? ¿Que todavía te gusta? Eh, no, no Que va, que va O sea, lo nuestro fue muy fuerte Pero... Ya se acabó Pero mira la tía Qué misteriosa se pone Pero cuenta algo, ¿no? A ver, es que no sé por dónde empezar Eh... Era futbolista Y imagínate yo cuando empecé a salir con el flip, ¿eh? Que sí, cochazos, restaurantes, eventos ¿Sabes lo que te digo, no? O sea, que era súper famoso Bueno, jugó en algunos equipos de primera división Y llegó a debutar con la selección Pues que calladito te lo tenías Pues nada, se retiró el año pasado en Grecia Y ha vuelto a Madrid Y me ha llamado, pero solo para vernos Pues luego cuando llegué a casa Lo busco en internet ¿Cómo se llamaba? Goyo, ¿qué? Goyo García Beltrán Esta mujer tiene información que puede interesarte Ah, pues es que había acabado mi turno ya Me iba a parar Prostitución Trabajo en el Moonlight Ah, bien Muchas gracias Pues acompáñenme por aquí No me esperes, luego te veo Siéntese aquí La cerveza bien fresquita Mateo, ¿dónde estás? La donna inmobile Cual piuma el vento Muta de acento Edi pensiero ¿Qué tal? ¿Eh? ¿Te gusta cómo me queda? Estás genial Me trae muchos recuerdos de aquel día Sí, a mí también ¿Te acuerdas el miedo que pasaste En la noria del Tibidabo? Que te abrazabas a mí y decías Dile que pare, dile que pare Y yo no quería que parara nunca Ahí fue donde te declaraste Y tanto Es que me sentía el rey del mundo Con Barcelona a mis pies Y la chica de mis sueños al lado Y yo me decía Mateo, bésala, bésala Se nos va a calentar la cerveza Ah, pues venga Vamos a brindar ¿Por nosotros? Por nosotros Oye, de verdad Me ha encantado tu regalo ¿Qué te parece? Si salimos a picar algo Y luego nos tomamos una copa por ahí Oye, ya que vamos a salir Vamos ya, ¿no? Que se nos hace tarde ¿Y qué problema hay? Y si no, no salimos Si además Paula va a tardar En volver Venga, no seas así Me has hablado de este sitio De cócteles Y ahora me dejas con las ganas Está bien Pues venga Si mi mujer quiere salir Salimos Andiamo, vela No me digas Que vas a salir Con esa camiseta ¿Y qué? ¿Te tiene de malo? Que te quita toda la pinta De cirujano respetable Que tus clientes Tienen de ti Al revés Porque les puedo operar Y hacer una pizza A la vez Solo quería pedirle Que mi nombre no salga en la denuncia Si puede ser Porque es que necesito el trabajo No, no se preocupe Que en la copia pública de la denuncia No va a aparecer su nombre Puede hablar con total confianza Que sepa que me he tenido que armar de valor Para venir hasta aquí Pero creo que cualquier buen ciudadano Tenía que hacer esto Porque esto es muy fuerte Es usted muy valiente Pero le aseguro Que nadie se va a enterar De que ha estado aquí Bueno Pues Quería decirle que sí Que es que en el Mulaid Se ejerce la prostitución Y que el dueño Y el encargado Están al tanto ¿Se refiere a Fernando Quintero Y a Eladio Maroto? Ellos Les oí hablando De Emma Que es una chica Que es prostituta Y tuvo un problema Con un cliente Y vamos Ellos sabían perfectamente Que ella no estaba allí De casualidad Sabían lo que estaba haciendo Ya le digo Si se refiere a Emma Cruz He estado en el Moonlight Hablando con ellos Y en efecto Me han dicho Que permitieron que ejerciera Por miedo A las represalias De su proxeneta Pero que fue algo puntual Que solo ocurre No, no Le han mentido Se lo digo yo ¿Por qué me dice eso? Porque yo he visto Al señor Quintero Hablando con El otro Con Rojo Que es El proseneta O chulo O lo que sea De esta chica Y estaban hablando De repartirse beneficios Pero El señor Quintero Me ha dicho Que no tiene ninguna relación Con él ¿Ah no? ¿Y esto qué es? Que sí hija Que sí Que ya te digo Que no te preocupes Es lo mismo Que te ha dicho papá ¿Está bien? De verdad Te lo prometo Sí Si al final Todo quedó en nada Bueno Vamos a cambiar de tema Venga ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estáis vosotros? Bien ¿Y cuándo vienes? Ay si es verdad Si es verdad Que me lo has dicho Sí pija Pero es que tengo La cabeza en otro lado Venga Yo también te quiero No te preocupes Besito Bueno Pues ya lo sabe Sigo pensando Que no tenías Que haberla preocupado Innecesariamente Bueno Al final Ha quedado la cosa en nada Y yo prefiero Que se entere por nosotros No por otro lado Claro Iba a llegar la noticia A Verona Pues sí Te sorprenderías De lo rápido Que vuelan las noticias Sobre todo Si hay algo de morbo En eso lleva razón ¿Cómo estás tú? Pues estupendamente Después de lo que he pasado En la Gloria Pues yo Todavía estoy con el miedo En el cuerpo No sé Te veo muy entero Pero Dios mío Si te hubiera pasado ¿Sabes qué me da pena? Álvaro Siempre que iba con su madre A la consulta Me parecía un buen chico Pues sí Pero ya ves tú Sorpresas que te da la vida Emilio ¿No te esperaba? En cuanto he salido De la comisaría He querido ver ¿Qué tal estabais? ¿Qué tal Antonio? Bien, bien ¿Y tú Claudia? Pues yo Todavía estoy asustada Asustada y sorprendida Porque A mí esto de los Soler Me va a costar asimilarlo También te lo digo ¿Por qué no te tomas Unos días de descanso? Mira Podrías ir a ver a Olga A Verona, ¿no? Sí Pues ya será ir a ver la ciudad Porque ella prácticamente Vive en el restaurante Cierto Pues idos a otros sitios Lo merecéis, ¿no? Conozco esa mirada Va a ser que no Bueno, ¿y Ya los han trasladado? Álvaro ha pasado A disposición judicial Y el juez Ha decretado Prisión provisional Sin fianza Le llevarán A suelto del Real ¿Y Elvira? Sí En los calabozos De comisaría Quiero ir a hablar con ella ¿Estás segura? Sí Te acompaño ¿Tú? ¿Soy su médico? Quiero saber cómo está Vale Bueno, pues Voy a coger el abrigo del armario Y nos vamos Sí, tati un poco Espéranos Este es el local El que venís con Andrés No os pega nada, ¿eh? ¿Por qué lo dices? Es tranquilo Está cerca de la clínica Y pone unos cócteles maravillosos Te recomiendo el Daiquiri Mateo Qué alegría verle por aquí otra vez Sí, pero como ves Vengo mejor acompañado Es mi mujer Estamos de celebración Encantado Yo soy Fernando Pintero Soy el propietario del local Verónica Figuera Está encantada Igual Que... No sé ¿Qué queréis tomar? ¿Los Daiquiri, por ejemplo? ¿Laiquiri? Muy buena elección Felipe ¿Puedes ir poniendo los Daiquiri, por favor? Sí, claro Por cierto Si no te importa Mira, estaba leyendo por aquí una noticia de entrevista Que parece ser que te han hecho Es tú, ¿no? El cirujano que ha abierto recientemente una clínica de cirugía estética aquí en el barrio El mismo Vaya, y por curiosidad ¿Lo del apellido Bremont es porque tienes algo que ver con el comisario que tenemos aquí en Distrito Sur, Emilio Bremont? Sí, es mi hermano Ah, ¿lo conoces? Claro, claro que lo conozco Sí, sí De muchos años además Por pasarme muchas veces por allí por la comisaría Vaya, espero que nada grave No, 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 no Por supuesto que no Simplemente porque soy un empresario que siempre ocupa por la seguridad del barrio y de sus vecinos Nada más Enseguida estarán listos los de Kiri, si os queréis sentar para estar más cómodos, como veráis Ah, no, yo creo que nos quedamos aquí, ¿no? Sí Oye, y por favor, a partir de ahora ya nos tuteamos Por supuesto, Mateo, será un placer Venga, voy a seguir atendiendo clientes Gracias Seguro que has venido solo un par de veces Y ha faltado ponerte la alfombra roja Es lo que tiene tener un hermano comisario Y ya está Pues llámalo y habláis ¿Puedes una birra, por favor? Tienes razón, está muy rico, ¿eh? Porque podamos seguir celebrando esta fecha muchos años más Ey, ¿vas a romper o qué? Sí, hombre, que sí, tranquilo ¿Qué haces? Voy otra vez, que se me escurrió Luego si quieres podemos pedirnos un ruso negro, por ejemplo Si me tomo otro no voy a tenerme en pie ¿Y para qué quieres tener un marido gondolero si no es para que te lleve a casa flotando? Voy al baño un momento, ¿vale? ¿Me aguantas esto un segundo, por favor? Hola, a ver Hola, ¿qué tal? ¿Bien? ¿Bien? ¿Estáis celebrando algo o qué? Pues sí, he venido con Mateo Ya, ya te he visto Bueno, es que no he podido dejar de mirarte Estás preciosa Tony, por favor, aquí no Puede venir en cualquier momento Ya lo sé, pero es que no puedo evitarlo No sé, desde que te he visto por la mañana Te lo juro, llevo todo el día con tu perfume en la cabeza Vuelve loco ¿Qué estás jugando? No estoy jugando nada, me tienes loco, Vero Tony, por favor Y es que no soy capaz de estar en una habitación contigo, no acercarme y no hablar contigo, no estar cerca de ti Y estoy con mis amigos jugando al billar y estoy haciendo el ridículo, así que, pues mira, me he acercado Muy bien con ellos ¿De verdad quieres que me vaya? ¿Por qué me haces esto, Tony? Ya te lo he dicho Porque no puedo parar de pensar en estar cerca de ti Y en besarte Y en... Tony, ¿qué haces aquí? Pues nada, aquí, como en los colegas, tomando algo, tomando al billar Oye, pues déjame que te invite a algo Es lo mínimo que puedo hacer por cómo te comportaste con nosotros con todo el tema del secuestro Por favor, no hace falta Si es que hacía mi trabajo nada más Venga, abre, no seas así Mira, quédate con nosotros y te tomas un daiquiri Déjalo, está con sus amigos Además, ¿qué hace él con nosotros? No, no, me quedaría, ¿eh? Lo que pasa es que he venido con mis amigos desde Carabanchel No os voy a dejar solos Vale, bueno, pero lo dejamos para otro día, ¿eh? Claro Hasta ahora Que tío más majo ¿Vamos a la mesa? Venga Por fin lo has conseguido, ¿eh? Mirallas Me tienes, me tienes donde querías Has ganado Esto nunca ha sido una competición para mí Y aunque no lo crea Yo no deseaba este final ni para usted ni para su hijo Ya Todo esto suena muy bonito delante de tu marido Y si algún día tus superiores escuchan las grabaciones Pero yo no me lo traigo No diga eso, Almira A estas alturas ya nadie tenemos que demostrar nada Claudia está siendo sincera No hemos venido aquí a regodarnos de nada ¿Y usted por qué está aquí, doctor? Soy su médico Después de todo lo que ha pasado, ¿quiere seguir siendo mi médico? He venido a ver cómo está y sí Quiero seguir siendo su médico Pero si he estado a punto de matarle No me lo puedo creer Nunca pensé que eso iba a pasar Simplemente era una mujer desesperada Que creía estar haciendo lo mejor para su hijo Todos tenemos derecho a equivocarnos, Almira Mis pobres hijos Dos ya están muertos Y el tercero en la cárcel Yo creía que había hecho lo mejor para ellos Y resulta que les he arruinado la vida Ninguna madre hace nada perjudicial para sus hijos A sabiendas También se cometen errores por amor ¿A dónde se iban, Álvaro? A Soto del Real Mi niño Al final ha sacrificado su vida por mí Ojalá esta enfermedad haga que olvide esto pronto Doctor, dígame que voy a olvidar mis recuerdos pronto Por Dios, no diga eso Si siempre ha querido todo lo contrario Conservarlos No puedo soportar tanto dolor Para mí no es una condena estar aquí dentro Sino que mi único hijo vivo Está en la cárcel por mi culpa Cuando Álvaro salga Tendrá otra oportunidad Podrá rehacer su vida Es un hombre joven con mucha determinación Sí Ojalá Pudiera volver atrás y borrar todo el daño que he hecho Pero eso no es posible Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento No pido nada para mí Sino para Álvaro Va a estar muy solo Y perdido Si es verdad que va a tener una segunda oportunidad Ayúdale para que no se tuerza y pueda conseguirla Cuente con ello Elvira Adiós No pido nada para mí